Una de las cosas que más llamó anoche la atención fueron las palabras de Josep Pedrerol. ¿Por qué? Pues porque dijo dos cosas. La primera de ellas os la voy a dejar en este vídeo. Josep Pedrerol comentó que hay que renomar ya a Ancelotti, pero no lo hizo de manera normal, como diciendo vamos a reconocer el mérito del técnico italiano, sino porque Zidane, en el caso de que volviera, que ya sabéis que es algo que se está rumoreando mucho, es algo que se está comentando, que Zidane podría tomar las riendas del equipo precisamente a partir de la temporada que viene y todo esto, comentó Zidane lo estropea, literal, y se quedó tan ancho, se quedó tan ancho. Pedrerol dijo Zidane lo estropea. Y claro, dices hostias, o sea, es a ver, en cierto modo déjame que os diga que comparto un poco su opinión, teniendo en cuenta que bueno, pues las temporadas que estuvo Zidane, al final lo que hablaba antes de los incendios, al final efectivamente había también situaciones de tensión precisamente entre la directiva y Zidane, él acabó harto y se marchó, encima con esa carta que no gustó, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y claro, lógicamente Pedrerol se acuerde diciendo no, 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 decirle a Ancelotti que renueve porque el Madrid necesita un entrenador como Ancelotti. Es más, lo que funciona no lo cambies. Si hay algo que está yendo bien, si hay algo que está funcionando, ¿por qué vas a cambiarlo? Y Zidane te lo estropea. Eso es lo que decía Pedrerol, que luego ya puedes estar más de acuerdo, ¿no? Cierto, y sinceramente creo que ahora hay muy pocos madridistas, más allá del cariño que le podamos tener a Zidane y todo ese tipo de cosas, que querrían una vuelta a los orígenes, que querrían una tercera vuelta de Zidane. Yo creo que el madridismo, no sé, déjame por ahí lo que opináis, pero creo que el madridismo se debate más entre Xavi Alonso y Ancelotti que entre Zidane y Ancelotti. O sea, yo creo que el madridismo quiere o algo completamente nuevo tipo Xavi Alonso, o si no, que continúe Ancelotti, porque al final es lo que nos está funcionando. No creo honestamente que ahora mismo el madridismo se plantee ninguna otra opción, incluida la Zidane.